Influencer Celso desde Crespo llegará al gobierno de Gustavo Pedro como asesor del DAFRE, por el tiempo. Suscríbete a MG Noticias, dale like al video, no olvides hacer comentarios al final de este, activar la campanilla para recibir las notificaciones y colaborar con nuestra causa por medio de SuperTax. La presidencia confirmó la evidente llegada del Influencer Celso Tete Crespo como funcionario del gobierno de Gustavo Pedro. Este ha tenido reconocimiento en las esferas digitales por sus posiciones afines al primer mandatario y por la creación de contenido en defensa del Ejecutivo. La hoja de vida de Tete Crespo fue publicada en el sistema de aspirantes de la presidencia y se confirmó que ocupará un cargo de asesor en grado 13 del DAFRE. De acuerdo con el decreto salarial para este año, el salario para este cargo es de $11.379.567. La experiencia del nuevo asesor está enfocada en la comunicación social. Se graduó de la Universidad Santo Tomás de dicha carrera y tiene especializaciones en gerencia de mercado y pedagogía y docencia. Su carrera profesional según su hoja de vida comenzó en 2012 como comunicador con la Corporación Radial Innovación Estéreo. También ha estado como community manager de varias agencias, algunas reconocidas y ahora último fue contratista en el Ministerio de Ambiente. Al conocerse de la llegada de influencia del gobierno, distintos sectores políticos expresaron sus críticas. El concejal Daniel Griseño expresó frente a la designación, difamar, mentir, calumniar y atacar siempre será bien premiado por el presidente de Gustavo Petro. La representante Marelin Castilla, que fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, fue otra de las que expresó su molestia, aunque en este caso hizo énfasis en las palabras groseras del censo Tete Crespo. Vuelve y juega. Ahora el presidente Gustavo Petro, no contento con el nombramiento de ministro de educación incompetente e irrespetuoso como Daniel Rojas, sumó a la lista de asesores de presidencia a un activista más. Se trata de ser el censo Tete Crespo, también reconocido por promover un lenguaje de odio y difamación, dijo Castillo, que recibió la respuesta del nuevo funcionario. Señora Marelin, reconozco que hace 5 o 7 años haya escrito alguno que otro trino con una palabra vulgar, pero eso no es grave, ni relevante. Lo que sí sería relevante, por ejemplo, es ser fórmula vicepresidencial de un condenado por corrupción y después acomodarse en el uribismo. Fue el mensaje del influencer en un trino. Fue el mensaje del influencer en un trino. Fue el mensaje del influencer en un trino.